A través de un comunicado y luego de concluir la reunión que este lunes llevó a cabo el obispo de Saltillo, Raúl Vera López y los presbíteros, vicarios, episcopales, urbanos y foráneos tomaron decisiones de reapertura a diversas parroquias distribuidas en toda su área territorial, poco a poco integrarse a la nueva normalidad sin que ello signifique que se relajen las medidas sanitarias ordenadas por autoridades del ramo. Por lo anterior, por lo que corresponde a Saltillo, las iglesias que tendrán misas presenciales el próximo fin de semana serán el Santuario de Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús, Verbo Providencia, Espíritu Santo, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Nuestra Señora del Refugio, San Antonio de Pauta, San Francisco de Asís, San José Obrero, Santiago Apóstol, San Juan Bautista de la Salle. Se aclaró que por lo que se refiere a la vicaría de la Sagrada Familia, así como la vicaría de Nuestra Señora de Guadalupe, se celebrará la Eucaristía por primera vez este fin de semana, reiterándose que solamente se aceptará el 25% del aforo del templo y siguiendo los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.